Todos tienen su Todos tienen su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como un vellón clave Ayudó a florecer Y perdemos masacrando Y malcito florecer Todos tienen su final Hoy es nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como un campeón mundial Con su vida por llegar Y perder lo mas querido En la masa de su hombros Vamos Oye que rico Tu sabes lo que te quiero contar Todos tienen su final Si no me quieres Dímelo ahora Todos tienen su final A mi velorio Tu no vengas Volte a llorar Todos tienen su final Y yo te traigo la verdad Sonriendo excelente Te quiero contar Todos tienen su final Si tu no quieres Ven a escucharme mamá Todos tienen su final Oye que yo te tengo cosas buenas Pa' que vuelas Conmigo baracha Todos tienen su final Con ropa sureña A ti yo te quiero explicar Todos tienen su final Que todos tienen su final A mi velorio Mamita dulce No vengas a llorar Oye Mira ¡Vaya viva! ¡Danido! ¡Uh! ¡Vaya viva! ¡Vaya viva! la 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 oye que rico suena el tronco mama todo tiene su vida si tu me quieres miras dímelo ahora que yo ahí y cabida el odio repito tu no venga a llorar todo tiene su vida Y quiere esta noche cantar con alegría y sentimiento. Cuentos riqueños, pedazolanos del mundo entero y el firmamento. ¡Gracias! ¡Gracias!